La Alcaldía del municipio Sabaneta anunció la medida de modificación en el calendario tributario, la cual estima un impacto favorable en los sectores industria y comercio. Los meses de abril, mayo y junio no serán facturados por el momento. Bueno, tenemos muy buenas noticias para todos los contribuyentes del municipio de Sabaneta y eso es la modificación al calendario tributario que tenemos en nuestro municipio, en el cual vamos a tener un impacto muy favorable en industria y comercio. Los meses de abril, mayo y junio no se van a facturar. Estos meses van a estar facturados entre los meses de julio y el mes de diciembre. Entonces creemos que es un punto de partida importante y un alivio importante para nuestros contribuyentes. Y en el impuesto predial lo que vamos a hacer es que hasta el mes de abril, día 24, tenemos aún el beneficio del descuento del 12% para el pronto pago de la anualidad y también sin ningún recargo ni ningún amor adicional. Las decisiones tomadas forman parte de los ajustes para sobrellevar la emergencia de salud que enfrenta el país y lo cual forma parte de las metas de gestión de los primeros 100 días en la alcaldía de Sabaneta, generar un aporte mientras se supera la contingencia. No, creemos que vamos a tener un impacto desfavorable en el tema de la caja de nuestro municipio, pero creo que en este momento es pensar más en el bienestar también de los ciudadanos porque el tema económico en los habitantes y en los hogares va a tener también un impacto muy desfavorable. ¡Gracias!